Buenos días, todavía estamos contados. Sí. Entre los vivos, entre los vivos. Sí, 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 sí. Sergio, amigos televidentes, el tema que hoy va a compartir Antigua con nosotros es el Congreso en tiempo de emergencia. Antigua nos va a describir cuál es la importancia, cuál es el papel realmente que juega el Congreso en este momento, cuando estamos en declaración de emergencia, ya hace un tiempecito significativo. Como dice la SACA, ¿cómo es el negocio? Así es. Adelante Antigua. Buenos días, amigos y amigos televidentes, los 5 millones y más de televidentes que se conectan diario, con actos diarios. Mire, lo que pasa es que en el estado de pandemia, de incertidumbre, por decirlo así, de inseguridad en que estamos viviendo, sobre todo esta angustia que nos causa esta situación del COVID-19, el gobierno dominicano ya está establecido así en el artículo 265 de la Constitución de la República, que tiene la autoridad para solicitar al Congreso de la República, dice la Constitución, la declaratoria de emergencia en caso de calamidad pública, un fenómeno natural que debaste a la República Dominicana, una intervención militar y una situación de esta, como le digo, de calamidad pública, en este caso mundial, como es el coronavirus o COVID-19, el gobierno, el ejecutivo está en la potestad, tiene competencia para solicitar al Congreso Nacional la declaratoria del estado de emergencia, que pone a disposición inclusive del poder ejecutivo algunos derechos como la violabilidad, que no sea la violabilidad de la vida, o sea, no puede matar, pero después puede retenir cualquiera de los derechos que pudiera estar de manera, ¿verdad?, que pudiera estar, poner en juego la situación de la supervivencia de la República. En sentido general y de manera práctica, aplata nada lo que establece el artículo 265 de la Constitución de la República. En atención a eso, el gobierno dominicano, el presidente de la República, el director del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, solicitó, si mal no recuerdo, el 21 de marzo, una declaratoria de emergencia al Congreso Nacional, que le fue permitida por unos 15, 17 días, y luego ha sido extendido ahora hasta el día 30 de abril, tiempo en que según parece ser las autoridades del Ministerio Público y el gobierno dominicano, entienden que ya habremos pasado la pandemia, parece ser. Digo eso por dos razones, porque el Congreso le establece un límite al presidente de la República para ejercer en el estado de emergencia, y segundo, porque la Junta Central Electoral ha dicho que el 5 de julio hay elecciones. Entonces, me hace creer a mí que las autoridades del gobierno dominicano, el liderazgo político dominicano entiende que tiene la vacuna para el coronavirus para antes del 5 de julio, y pudiera ser para el 30 de julio. ¿Qué es lo que queremos plantear? Que el Congreso no le da un cheque abierto, un cheque firmado, abierto al Poder Ejecutivo para que haga y deshaga, que haga lo que quiera hacer. No. No. El Congreso mantiene esa competencia de ente fiscalizador del adicionar del Poder Ejecutivo. Sin embargo, y lo que me llama la atención y hasta preocupación que vemos en la práctica es que nuestro Congreso parece que al emitir la resolución que declara el estado de emergencia, cerró la puerta del Congreso. Y por eso puede ser, ustedes ven, algunos escándalos respecto a la licitación, compra y adicionar del gobierno respecto a los casos de compra e implementación de estrategias para resolver el problema del coronavirus. Pero es que el gobierno no tiene mecanismo de fiscalización, no tiene control. Está con esta resolución de la declaratoria de estado de emergencia, parece ser que tiene derecho, competencia a hacer todo sin ningún tipo de límite, llave, candado o regulación. Y eso debe llamarnos a preocupación, sobre todo que nosotros vamos el día 5 de julio a elegir a congresistas. Y entonces si lo que vamos a elegir es a personas que son capaces de ponerse de un lado, de espalda, a las responsabilidades que deben asumir, según la Constitución, tenemos que saber lo que vamos a elegir. ¿O se parte de la negociación? ¿Cómo es? ¿O se parte de la negociación? ¿Cómo puede ser parte de la negociación? Entonces nosotros como votantes tenemos que ver por qué vamos a elegir. Y le voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Qué han visto ustedes hacer a los seis diputados de la provincia de Duarte? ¿Qué ustedes han visto hacer en este caso por San Francisco de Macorís a los seis diputados y ni siquiera ustedes han oído hablar de una reunión de nuestros seis legisladores, diputados y un senador que ni siquiera aparentemente han sido capaces de reunirse bajo una botella que vino bajo un buen manjara? Usted decía, usted decía, usted decía antiguo afuera de cámara que cuando el Congreso declara en estado de emergencia le dijo vámonos para nuestra casa todos. Claro, en cuarentena también. Ellos lo asimilaron a la perfección ese tipo de cosas. Aunque ciertamente como usted plantea han habido algunos congresistas de lo nuestro que ciertamente han estado dando la cara y se han reunido, pero el 95% de ellos ha estado también guardando con mucha tranquilidad y asimilando a la perfección esta cuarentena que vive el país y que vive el mundo. Eso es cierto de lo que usted dice. Mira, yo creo, yo creo, Antigua, que el Congreso verdaderamente cuando se necesita es ahora. Ahora que se necesitan esas personas, esas voces disidentes, esas voces vigilantes, esas voces que van a poner, porque déjenme decirles, el problema, el problema de nosotros no es un problema solamente de la República Americana. Esto es Latinoamérica, lo está viviendo y los fiscalizadores, ¿quiénes son? Los legisladores son los que están. Usted mandó un video en Instagram o no sé quién me lo, ahora mismo me lo acaban de mandar sobre una legisladora como habla en su país. Yo creo que en Guayaquil. ¿Cómo está pasando en la ciudad? ¿Cómo está pasando que el Estado está haciendo con ese presupuesto que le entregó junto con la declaración del Estado de Emergencia, que haciendo compras que son increíblemente no controladas? O sea que todo eso, ahora mismo, en la situación que estamos, quienes tienen que tener, ser el controlador de esto, es el Congreso que es el que dio la mano abierta. Es que, le repito, el Congreso parece ser, vamos a entender que por desconocimiento de nuestros legisladores que tienen... No, ellos nunca, ellos nunca entienden. Antigua, una pregunta antigua. Usted nos trae el tema del papel del Congreso en tiempo de emergencia. Cuando el Ejecutivo somete ante el Congreso de que se declare Estado de Emergencia la República Dominicana, tal como usted señala, no tiene el Congreso al momento de evaluar, que lo hicieron de manera urgente, ¿verdad? Y sin mucho miramiento porque realmente la situación lo ameritaba. Pero no tiene el Congreso como tal una manera de supervisar, darle esas riendas sueltas al Estado Dominicano para tener cierto control de esto, como dice Sergio, que le dijimos, ok, haga uso de eso, pero de manera desproporcionada, sin tener ningún, en absoluto control. ¿Es así que se hace o es en este país que se está haciendo de esa manera? No, cuando es el Ejecutivo, el jefe del país, el jefe del Estado, como es en la República Dominicana, que el Presidente es ley, la justicia y la Constitución, es casi lo que está sucediendo aquí. ¿Con o sin declaración de emergencia? ¿Con o sin declaración de emergencia? Claro. Sí, sí, en Paraguay, que es a lo que se refiere el doctor. Sí, 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 sí. El Congreso funciona, como dice la Constitución aquí, que debe funcionar porque el Congreso es independiente del Poder Ejecutivo. Pero mira ahí. En Paraguay. Pero aquí, aquí, aquí lo, aquí lo Presidente dice en mi Congreso. Digo yo, te dicen que el Congreso es independiente al Poder Ejecutivo. En Paraguay. ¿Cómo dice el Presidente? Mi Congreso. Y la Constitución de la República dice que es totalmente independiente porque son tres poderes del Estado, el Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo. Lo que usted es que recuerde que yo siempre he planteado que el que paga determina lo que se quiere. Y mientras este Estado siga funcionando de esa manera, que el Ejecutivo es el que le paga al Judicial y le paga al Legislativo, los tendrá en sus manos. Entonces, ¿qué es lo que, respecto a la pregunta tuya, qué es lo que ha hecho el Congreso? Que se ha cerrado en la playa. La función principal del Congreso es fiscalizar. El Ejecutivo es hacer leyes, fiscalizar y la otra, ahora se me ha ido, la otra, la otra gran función o competencia del Congreso. Fiscalizar en todo Estado del país. En todo Estado del país. El Congreso debiere estar fiscalizando, a través de sus órganos internos, lo que está haciendo el Gobierno para el cumplimiento de esa resolución que le da competencia al Presidente de la República para actuar con cierta libertad, con cierta libertad respecto a la solución, a la búsqueda de la solución de los problemas del coronavirus. Pero no es... Antigua, ¿y cómo puede evitar el Congreso que el Gobierno como tal, el Ejecutivo, haga abuso desproporcional de los recursos que le han autorizado? Pero se supone que el Congreso le eligió el pueblo, no le eligió el Poder Ejecutivo. O sea, que el Congreso debe ser por sí el fiscalizador sin tener que llamar a nadie ni pedirle permiso a nadie. Se supone en un Estado de Derecho. Por ejemplo, mira dos cosas. La decisión protagónica de la solución del problema del coronavirus, que no hay solución, ¿verdad? Pero lo que todo cuanto está haciendo el Gobierno Dominicano para contrarrestar los efectos del coronavirus, que es lo menos que puede hacer, la figura principal del Gobierno la asume el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, no el presidente. O sea, ahí tú te das cuenta, el protagonismo, la supremacía del candidato es mucho mayor que la propia del presidente de la República sin necesidad de querer decir que... Yo dije que el mayor beneficiado en esto es el candidato. Entonces, eso es una acción para el Congreso, llamar a ese funcionario, llamar al propio presidente, al ministro de Salud Pública, de que debe parar eso, porque el presidente de la República no es el candidato a la presidencia, sino el Danilo Medina Sáenz. Y el ministro de Salud Pública, el doctor Sáenz. De forma que se están haciendo cosas indebidas. De igual manera, esas denuncias que ha hecho la oposición en la persona de los funcionarios del PRM son... No debe ser el PRM, no debiera ser ni siquiera el PRM, que debiera mantenerla como denuncia, sino el propio Congreso, porque le repito, una de las funciones principales del Congreso es fiscalizar. Y fiscalizar significa llamar la atención. Recuerden la figura jurídica de la interpelación. Es una figura jurídica que contiene la Constitución para que el Congreso tenga competencia para llamar a cualquier funcionario a dar explicaciones. Funcionar en la función pública que maneja. O sea, que aquí hay periodistas que están cumpliendo con el rol del Congreso. O sea, los periodistas están cumpliendo con el rol del Congreso. O sea, son los que están haciendo la denuncia, son los que están fiscalizando, son todos. El hecho de no hacer nada antiguo como es lo que no están haciendo, entonces después no hay manera de que se puedan quejar. O sea, después no se quejen porque no están haciendo en la actualidad lo que realmente tienen que hacer. O sea, que cuando el gobierno, como podemos decir, que lo está haciendo manejando a su antojo estos recursos que fueron puestos a su disposición y el Congreso o nuestros congresistas no dicen, no han dicho, no han hecho absolutamente nada, entonces después no hay de qué quejarse porque le están permitiendo que hagan lo que les dé la gana. Y son tan verdugos que tienen unas elecciones dentro de dos meses y pico de congresistas. O sea, lo que ellos están haciendo ahora es fácilmente lo que debemos hacer nosotros, cobrárnosla dentro de un par de meses que quizás haya elecciones. Además, Antiguo, con una simple acción de esos congresistas, como dice que una vez más aspiran, sin tener que sin tener que se vea como una acción de campaña, pueden ser y eso les va a beneficiar. Por esa vejadez, esa vejadez, ese silencio que lo hace cómplice de la situación que está pasando, pues no lo va a beneficiar en nada. O sea, yo espero que nosotros como país, como como votante, creemos la conciencia suficiente para que cuando llegue ese momento realmente podamos hacer lo que lo que nos llama la conciencia el día que llegue, los que van a votar cuando lleguen las elecciones. Sí, sin embargo, Víctor, sin embargo, Víctor, los historiámicos televidentes, recuerden que le siguen pagando los mismos viajes, le siguen pagando el sueldo, le siguen pagando el barrilito. Claro, no, 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 no va a ser antiguo, no. Tienen cerca de dos meses que no invierten, o millo, un centavo de esos ingresos que supuestamente ellos los gastan, sobre todo el barrilito, todos los meses en su comunidad. Se han aburrado hasta lo que gastan en los restaurantes. Escúchame Ramón, escúchame Ramón Antín, escúchame Ramón Antín, yo me resisto a creer eso que usted dice. Mañana, Sergio, Antonio, Romero Pérez, vamos nosotros, vamos a hacer contacto nosotros con uno de esos congresistas para abordarlo en ese sentido. Que le sigue llegando su barrilito, que le sigue llegando su barrilito, que le sigue llegando su viático. No, no, antiguo se le puede violar a un contribuyente, no se le puede violar el estado de cuarentena. Quiere decir eso, así como muchos cobraron en su casa, así mismo ellos, de ellos merecen esos servidores públicos, esas personas que lo dan todo por este país, deberían seguir cobrando ese dinerillo. Esto es increíble. No, yo me resisto, yo me resisto a creer eso, yo me resisto a creer eso.